¡Suscríbete al canal! 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 cambio el tema fue un buen capítulo después lo que me sorprendió el capítulo al final es que Karin de repente llega por la madrugada o sea ya de amanecía a las 7 de la mañana que lo ponían en la ralma y vemos que entra espacio por la puerta y yo que cojones porque coño Karin está viniendo a las 7 de la mañana a la casa pero lo mejor es cuando se encuentran a Shaggy y a Monfa Sensei tirados en la cama con loción y todo eso fue lo mejor y claro pues bajan todas me encanta que hoy no se sorprenda todas se sorprenden pero hoy dice o sea no quiero mirar pero quiero mirar ¿sabes? pero no queda impactada no se también hoy me mete mucho misterio en este anime no lo se pero bueno vemos esa escena y con la loción y poca cosa más lo que hubiese estado mejor es que hubiese estado a Shaggy desnudo o al menos con la toalla que le pusieron la bata eso hubiese sido mejor pero bueno vamos a ver el capítulo número 6 que fue increíble ya Karin y aquí te deja Karin el misterio va la siguiente semana que de hecho es lo que se va a centrar en este capítulo el capítulo número 6 en Karin en esa querida oh este que voy a decir holandesa en esa querida alemana Karin Chan bastante interesante no te voy a mentir bastante interesante va a tener este capítulo porque uff y el avance no te digo al menos el de anime el otro no lo he visto el de anime ha sido brutal no tengo palabras que el avance de anime bueno el avance de anime normal ha estado epicardo en fin vamos a ver primeras imágenes y ya vamos ya con todo el tema que nos interesa aquí así que uuuu 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 pero bueno este al rubito su amigo no me acuerdo como se llama ni me interesa es que sale poco vemos a vi a ver para empezar vemos a meria vemos a hoy y vemos a irina y la han atrapado el titán al pobre pobrecito menos mal que irina ahora es chica y todas están impactadas y asustadas vemos ahí como una especie de peluche creo no se que coño es eso y a Karin vale un conejo es un conejo no es un osito es un conejo la hace el coadón a a Sagi a a a a Karin ella lo desea el está en plan de uff amigo re difícil Banfa sensei y Ina y Aoi y Amelia no se que están bueno están viendo un reflejo pero no se que pasa la verdad y no se que pasa pero bueno no se como lo haré esto lo haré un bloque medio así que porque se me ha olvidado literalmente hice las imágenes y me puse a hacer justo el avance de Anime Forever, se me olvidó leer el avance esto va a ser rápido, en fin, capítulo número 6, hay bolas, bueno, hay bolas o no hay bolas, hay ching, ching o sea, p también, bueno que no leí la sinosis, que conste se me ha olvidado y me acabo de acordar justo y digo ¿por qué coño tengo abierta la pestaña? y justo digo hostia, no lo he grabado, en el camino a casa después de comprar en una tienda de conveniencia es atacado por un objeto volador sospechoso por la mañana fue una chica misteriosa que salvó a Asahi de la crisis mientras Asahi hablaba sobre el incidente con este con Aoi un objeto volador, bueno, con Yoshio perdón, con el rubio, un objeto volador sospechoso aparece nuevamente fuera de las clases y Yoshio es atacado por el objeto vale, Yoshio es el rubio, vale vale, 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 o sea que va a aparecer un objeto raro vale, vale, eso es lo que no había leído, claro, ya me faltaba algo en el avance justo en fin, volvemos con el avance del vídeo perdonad que se me ha olvidado cosas raras ya veremos que pasa esta es la escena no voy a poner más porque tengo miedo de la censura así que nada el avance lo comentamos y vemos que nos trae el primer avance y después el siguiente me olvido tío me olvido tío mira, esta es la ropa no se ve entera pero es que la ropa era buf la ropa de mon france era increíble ¿qué iba a decir? lo de alarma lo de alarma es que me me cae mal la alarma lo siento mucho sé que es una voz de doblaje y tal pero es que me cae muy pero muy mal la alarma porque te estoy comiendo ¿vale? por si escuchas un ruido raro así que te estoy hablando te estoy comiendo le invito es que no me gustan o sea que me lo digan las seiyus es bestia y es que la semana pasada monfa sensei me lo decía buf me lo dice en este carín en el avance porque obviamente lo hace carín buf pero el resto o sea me gusta pero que me lo diga la puta alarma me da puta asco yo ya lo he dicho tres veces pero bueno prefiero que me lo diga las seiyus o sea las personajes no la alarma en fin vamos vale tengamos so dice carín el grito no se de quien era tu y monchan tenían una vibra sospechosa antes no no es carín o sea es carín la otra y esta no se quien es vale no es calmate esta vez no es una banana ¿verdad? vale es cariño no es una banana no es una banana ¿verdad? siguiente episodio no lo sabéis sin pelotas o sea sin hue tampoco ni que asco lo de alarma te lo juro que asco lo de alarma de verdad que asco no puedo me puede me estresa me saca me saca me saca ahí la rabia tío no puedo me puede en fin disfruta el avance lo comentamos y lo último saber que no es la capítulo número 6 de renaiflops 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 encho ¿estás bien? enyundai te lleva mira yo de verdad no sé para qué coño pongo los avances y para que se quite la publicidad para que me pongas cuando justo estoy grabando la publicidad de verdad que asco me tengo que cortar otra vez por vigésimo quinta vez que no todo joder es que de verdad ya se pasan con la publicidad te lo juro que asco pero bueno el avance lo hacen Aoi y no sé qué ya que el in La verdad es que Me ha dejado rayado No te voy a mentir Me ha dejado rayado el avance Porque no sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo No voy a mentir No sé cómo explicar el avance Me lo estoy viendo ahí un chiquitito Por si acaso No sé cómo explicar el avance Porque literalmente Me puede dar e interpretar Dos cosas distintas Pero me ha quedado en 6 y no 3 segundos Porque si no la cagaba Así que La verdad no sé cómo explicarlo Porque me va a entender que es una Una marica girl Pero ya veremos Ya veremos En fin Vamos a comentar primeros imógenes Y después avance Como tal Capítulo 96 Vale Vemos a alguien comprando Vemos a Sagi comprando Comida La cena Imagino no sé Una cámara Alguien vigilándole Está vigilando a Sagi Luego vas con su amigo hablando Están hablando los dos Ahí en clase Le consuela y tal Me imagino que le va a contar algo Por encima de lo que pasa con Monfa Sensei Imagino Luego ya Karina así Súper mega Feliz Motivada Para Masagi Y está diciendo algo Y los dos tiran en el zumo Lógico Pero bueno Acaba Masagi Karin Después el otro está celoso En plan De maldito Traidor Están disfrutando de toda Perro Yo único que me dejaría sería por 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 mi querida Monfa Sensei Por el resto Bueno Está jalando Karina vuelve a agrar Y habla de algo Y ven algo por la ventana Ay ya saben Karin ve algo por la ventana La hace transparente Desde que sucede Vemos a hoy Vemos a Karin Llega a Sagi De repente También El amigo Está mirando algo Es una especie de robot No sé Vemos también a Amelia Irina Están mirando Toda la clase Están mirando por la ventana Es una especie De robot raro Vamos a ver Por las noticias Espérate Quiero ver Llega Monfa Sensei Pero quiero ver El movimiento de pelo Espérate Espérate Uff El movimiento de pelo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Otra vez Perdón Perdón No ha tratado aquí No ha tratado Pero quiero ver el pelo Bien 0.25 A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es la cena? Ay el pelito suelto Monfa Sensei No me gusta amigo Como me encanta Monfa Sensei Apenas se nota ¿No? Apenas se nota En fin Volvamos Monfa Sensei llega A la clase de algo Vemos un montón de robots Alrededor Karin Está mirando por la azotea Después Karin sale Como Expulsada 10 ¿Cómo que 10? Vamos el conejo de antes Asagi Llega Cogiendo a Karin Del sentido normal No pensáis mal Cogiendo Lo acaba abrazando Lo está Como que Está dolorido Algo así El conejo está diciendo algo Y Karin como que está contando algo Es que me da a mí Que esa escena Cuando sale cayendo Del cielo Y lo acaba Atrapando a Asagi Me da a mí Que es Es que no sé Mira la especulación Es que es una Madoka Girl Pero es que no lo sé Bueno están hablando Los dos ahí Muy seriamente Después hablan con el conejo Que repito Esos animales Son separados Madoka Girl Pero no sé No he visto ninguno Solo sé que hay uno Y en uno se matan todas Bueno Están hablando El otro en plan En serio Bueno están mirando Seguen los robots por ahí Dicen que si pueda hacer algo Imagino Supongo Esa es la situación Y pues nada Vemos a una Karin como muy Desesperada Muy nerviosa Ok 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 Vale Uy Casi No hemos terminado No mentira Vamos a hacer la traducción Ahora Vamos a hacer la traducción Va a subir el volumen Y me va a seguir esto mal Seguramente Así que empecemos Ah Karin Vale Repito Hablan a hoy Buena virtual tuber No mentira Buena Asistente virtual Hablan Repito Aoi Y Karin Buenos días Karin-chan Ah Buenos días Bueno Aoi-chan Es que tengo que ir Para preparar El almuerzo Todas Que trabajadora Eres Aoi Yo Tengo Como algo mágico En la cocina O Más difícil Que la magia Algo así Algo así Algo así Ha dicho algo mágico Ya está la palabra mágica Vale Yo te ayudaría Pero es que soy Muy mala en la cocina Así que lo siento mucho No te preocupes Con tu trabajo No te preocupes No te preocupes De verdad Esa es la primera vez Como que me gustaría hacerlo Pero que no puedo Como que me gustaría Intentarlo Hacerlo y tal Pero no lo consigo Eso sí Algo es desgracioso Esa parte Que ha dicho No lo he entendido Pero ha dicho No sé qué Es gracioso O me hace gracia ¿Si? ¿Qué? Algo así Si ahora Oasí David ¿El modelo de umma? ¿Has trabajado? Acaboos ¿Nun momento? ¿Qué? ¿Qué? Algo así Oasí Que ahí Oasí ¿Quién es el problema de este lado? ¿No tienes nada? No, no. Un beso bueno ese. ¿No lo has hecho? Aoy, ¿entendré un poco más por qué? ¿Eso en la habitación de Saki-kun? Creo que lo sé. No, 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 no. No, no, no. Hasta la próxima.